Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Pacheco y vamos a jugar Payday con nuestros amigos Jesús, Iván y Fabián. La cosa es que ya habíamos probado antes este mapa y nos aventamos como dos horas. Entonces corté el video hasta esta parte donde ya por fin lo logramos. Bla, 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 bla. Dos horas en la misma misión, vaya. Dos horas, sí, dos horas en la misma misión. Pero es por donde se tiene que hacer, güey, por ahí arriba. Es por donde se debe de hacer. Ahí dentro en el almacén. No, no veo ningún sitio. Posición en la puerta. Abrindo puerta. Ok, perfecto. Yo vi, estoy vigiando. No veo guardias que... A mí me gusta que vengan guardias por las escaleras, güey, porque ya sabes que... Por lo menos en esta área vas a eliminar guardias. Ya está, ya está el clear. Ya encontré la palanca. Ok, ok. Uy, me va a ver guardias, espérate. Te ayudo, te ayudo. No, 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 quédate, quédate tranquilo. No quedo. Te ven. Guardia asesinado. Abierto. Dejo. Estoy contestando. Te cubro, te cubro, te cubro. Dos guardias. Mátenlo, estoy llevando. Ah, ok, no. Listo. Oh, dejó tarjeta. Sí, sí. Listo. No menos, no menos. Cuidado, viene, Pachiqui. Cuidado, quédate, Fabián. Cuidado, quédate ahí donde estás. No te vayas, no te vayas. Eh. Nos vio, nos vio. Maten, maten, maten. Dime que dejó tarjeta. No, no, no. Voy a agarrar el cadáver. Aquí hay una palanca. No, deja el cadáver ahí donde está. No, 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 no nos molesta. Aquí hay una palanca, eh. Sí, esa es la que iba a agarrar. Yo tengo una tarjeta. Te cubro, te cubro. Bien, yo tengo la palanca. Solo hay dos guardias y un civil. Ok. Ahora solo hay un guardia. El otro se metió. Posiblemente vaya a subir las escaleras. ¿Tiene alguna tarjeta ya después, chico? Ok. Paquete de cocaína. Bien, bien, bien. ¿Me esperan? ¿Lo llevo o qué? Sí, esperamos. Estoy revisando. No lo vayan a ver. Cuidado, que Fabián está solo. No, chico. Ay, ay, ay. Ay, ay. Esperamos aquí, lo esperamos aquí. Ya estoy saliendo. Ya estoy afuera. Civil, un guardia. No veo cámaras de seguridad. Lo que me es que estén ahí en la... Escondidos. No, mira, a la camioneta la llevaron. La pusieron más lejos, la cabrona. Hicieron correr. Ok, 50.000 asegurados. Buen inicio, buen inicio. Ya tenemos una tarjeta, una palanca. Una tarjeta más. ¿Cuántos guardias tenemos asesinados? ¿Dos? Dos. Sí, dos. Dos. Sí, perfecto. Está todo bien. Todo perfecto. Civiles. Dos civiles acá. Cajas de madera allá abajo. ¿Tienen que... ¿Agarro algún civil? No. Está bien. Y no, si no es necesario, no. Espera, espera. Escosta aquí abajo de las escaleras. Sí, sí, déjalo. Ok, yo voy a ir por abajo, Pacheco, ¿eh? O sea, por abajo, por abajo no, pero aquí en el segundo piso. Ok. Estoy en un piso más bajo de ustedes. Sí, es lo que estamos viendo. ¿Empezamos a actuar? Civil, 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 civil. Eh, eh, eh. Estoy ahí, estoy ahí. No, 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 no. No borré. ¿Y te dejo tarjeta? ¿Tienes la palanca? Sí. Cuidado. Vamos por un nuevo rehén. ¿Quién baja? Sí. Se va, se va, se va, se va. Ah, sí se va. Tengo un rehén yo. Venga, saca, cabrón. ¿A dónde vas? Creo que el guardia no se está moviendo, ¿eh? No, el guardia no se mueve. ¿Mi cámara? No, creo que no. ¿Pero por qué no se está tranquilo este cabrón? Los rehénes no se levantan una vez que le das la orden, ¿no? Según yo, no. Si no es de ese kilo, sirve. Ah, hay una cámara aquí. No grites, Fabián. Ah, perdón, sí, sí. La veo. Tengo el dispositivo que noble a eso. Ok, estoy en el área de los almacenes, ¿eh? Ok. Y no veo cámaras por acá. Cuidado, abajo hay un guardia. ¿Debajo de dónde? De hecho, no sé si lo alcanzas a ver. Está ahí. Estoy buscando el cuarto de seguridad, güey. Que debe de estar por aquí, obligatoriamente, güey. Llegó el helicóptero. Pacheco, esta caja, esta... Aquí una... Como caja de almacenes también sirve. No, 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 no. A ver. Estoy forzando una cerradura. No se muevan, entonces tranquilo. Ok. A ver qué hay aquí adentro, güey. A lo mejor está el... El cuarto de seguridad aquí, güey. Pateamos las cámaras y... Buenísimo. Nos ganamos la gotería. Eh, sospechado. Otro guardia. Aquí está, aquí está la... Las cámaras de seguridad. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Encontré el cuarto de seguridad. ¿Llaves no traía? Digo, tarjeta. No sé, todavía estoy contestando el localizador. Listo. Aquí está la... La tarjeta. Tarjeta. Ok, ok. Ok, yo ya tengo una. Ya tenemos las dos. Tenemos las dos y la palanca. ¿Cómo desactivo esto, güey? Ya. Mientras no haya guardia viendo las pantallas... No sucede nada. Ah, ok. Ok, y entonces este cadáver aquí. Si quieres, güey. Lo recojo. No creo que nadie suba, ¿no? Pero... Pero sí, ya hay que ir por las partes. Ya nos podemos ir. Sí. Acaba si guardia no se mueve. Pero ¿dónde están las partes? Ya no sé, no sé dónde están las partes. ¿Dónde mismo? Eh, ven... Ven hacia aquí. ¿Hacia arriba voy? A ver, espérate. Sí, donde estábamos. Espérame, 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 espérame. Tengo. Ya voy yo. ¡Oh! ¡Solash! ¿Nos vieron? Uh, vieron al guardia en el cuarto de seguridad, güey. ¡Córrele, córrele, córrele! Pues creo que fue civil. No ha llamado, no ha llamado. Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Santo Dios! Corrí como loco, güey. Vas a ver después, güey. Yo también había corrido hacia la caja. Pensando que ya habíamos perdido. Ahí desca el aire, en el suelo. Voy a meter aquí el cuarto de seguridad, un segundo. Ajá. Estoy detrás del guardia. ¿Voy poniéndole llave? Se puede, sí. Sí. Ya está el guardia, el de esta seguridad. ¿Matamos a ese guardia? Un taladro, necesitamos un taladro para esto, ¿no? No lo pongas, hace ruido, hace ruido. Pacheco. No matemos a ese guardia. Ya le puse la tarjeta. Ok, deja, llega Jesús con arriba. Pero no hay que matarlo. Después si no creen la respuesta hay que correrle. Sí, pero espérense. Espérense, espérense. Jesús, antes de que abras eso, ¿puedes ir abriendo cajas de madera? Ah, bueno, dime dónde están. Aquí abajo con... Hay dos, tres. Bueno, ahorita me dices dónde. No, no conozco yo aquí... ¿Hay cámaras? Bueno, las cámaras ya no importan, ¿no? Sí. Ya no importan. Bueno, pero ahorita ya sabemos dónde está el cuarto de seguridad. ¿Alguien sospechó? ¿Me vieron? Ren, ren, ren. ¿El ren? Sí. Túmbelo, túmbelo al piso, túmbelo. ¿Qué pasa? Árralo, árralo. Perfecto. Mételo, camina para que te bajen las escaleras. Pacheco, voy a bajar esas escaleras. Ok. Yo entro. Para acá, para acá. Chuy, chuy, ven para acá. Voy, 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 espérate. Deja que... Pacheco termine aquí. La problema es que la puerta cuando se abre no hace ruido. Sí, sería un problema. Sí, pero ya tenemos tiempo, porque hace rato llegamos. Listo, ya Pacheco aseguró el... No puedo pasar por aquí. Espera, espera, espera. ¿Puedes abrir las cajas de madera? Esa, mira. ¿Cuál? Esa. Ahí estaba una, ahí estaba. De en ti. Esa también. En esa estaba la última. ¿Hay algo? No hay nada. La otra, la otra. Derecha. Esa. Aquí está. Cocaína. Cocaína. Ya solo falta el de la caja fuerte y ya tenemos las tres. Eh, que ponga la... No, la caja fuerte... El paquete si te da más, güey. Vayan a dejar eso y ahorita abrimos la puerta. Vayan a dejar lo que agarraron, cocaína y llévenselo. Ok. Eh, culpa, chico. Es que lo que te da la caja, el set del Samurai, vale 125.000. Aquí. ¿Cuántos llevamos matados? No sé, pero no podemos matar a ningún otro más. No hay, no es necesidad. No. Ya tenemos las dos tarjetas, la palanca y las cámaras desactivadas y ya. ¿Dónde estaba la salida? Ya me perdí. Y de todos modos ya... Sube. Eh, sube. Ah. Ya si se dan cuenta podemos ir corriendo. Y llegamos. Ya todos, o sea, ya podemos revisar por todos lados, cocaína y esas cosas. Acá está, chico, y... ¿Qué cosa? Sospechan, sospechan. Un guardado. Uf. ¿Dónde? ¿Dónde fue ese? Ah, aquí hay otro. Por dios. ¿Dónde está tú? Acá, ¿dónde está? Un guardia. Soy yo. Cuidado, cuidado. ¿Dónde estoy yo? La caja fuerte. Sí, ya sé, pero aquí hay otro guardia, mira. ¿Lo matamos o qué pedo? No hay que juzgarnos. Porque si no se te ha puesto ya va. Ven acá, pero este guardia no estaba aquí, güey. Este guardia acaba de aparecer ahí. ¿Cuántos guardias tenemos matados en total, güey? Como cuatro. Tres. ¿Tres? ¿Cuatro? Tres o cuatro. Cuatro. Bueno. Juzgarnos. Creo que tres. A ver si no me mato. A ver. No, no te matas, no te matas. O sea, salta arribita a las escaleras. O sea, salta de ahí a las escaleras. Ah. Ya está. Casi se muerto, Che. Corre, corre, corre. Igual no es necesario que regrese. Yo creo que pacheco. Por el... Tengo el paquete. Tengo el paquete. Ok, ¿alguien más tiene paquete? No. 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 Ojalá lo den cuenta, doctor. Ahora aquí está. ¿Por qué no me dejan introducir la otra tarjeta? ¿Por qué? ¿Les aparece usted que yo la tengo? Sí. Sí. Al otro lado. ¿Por qué sale el sistema disable? El otro. No, aquí tampoco me dejan. ¿Tienes la tarjeta? Sí, sí, la tengo. ¿Sí le diste la opción? La tengo, pero no me sale la opción de F. Eso es. ¿Tiene la tarjeta sin que te diga? Ay, a ver, quítense de ahí. Quítate, Fabián. Oigan. ¿Sí? Tengo la de tercer bolsa. Fusiles de asalto. Lívatela, llévatela, llévatela. Sí. Igual ya no es necesario. Puta madre. Entonces, parece que al poner una paquete de cocaína ya desactivamos esto. Ya no podemos abrir aquí el depósito este, ¿no? Puede ser. A lo mejor. Ay, me asustó. No sé qué hacemos. Está uno ya yendo. Sí, no. Creo que sí. ¿Alguien tiene otro paquete? No. Falta un paquete. No, ya lo están llevando. ¿El Chico tiene otro? Sí. Lo encuentré ahorita. La madre, entonces, ¿por qué no lo pudimos abrir aquí, güey? ¿Quién sabe? Se bloquea, yo creo que llevar el primer paquete de cocaína, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inicia, güey, si quiere. No, no, no. Así estoy bien, ya. Ya vamos a ganar. ¿Ya? Sí. Avísame cuando... ¿Sospechan, eh? Ya estoy llegando a la camioneta. Dale, cuando de eso... Vayan ustedes para allá. Vayan ustedes para allá. Sí, ven. Corre, corre. Cué, cué, cué. Tuve que matar un guardia más, a ver si logro contestar y no, aquí podemos abrir con taladro esas vergas. Ya está. Ok, ¿ya está listo allá? Sí. Espera, yo te voy a matar. Ok, llámate al guardia. Ya está. Todos recen, todos recen. Uh, me van a ver. No, pues... Corren, 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 corren. En la camioneta, rápido. Corre, corre, corre. ¿Qué? No. No, 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 no. Bajando con... Fabián, Fabián. Iván está perdido. Hasta la próxima. Sí, bueno. Éxito. Pero, ¿por qué se perdió Iván? No les dije yo, vayan ustedes para allá. Saltó del edificio. Bien, qué mal. Bien, qué mal. Bien, qué mal.